qué rollo con ustedes aquí estoy de regreso con watchdogs y continuamos con la misión las últimas de los últimos episodios estado de troll con las pinches policías y la verdad ya creo que todo el mundo me está buscando así que si vemos algún delito algún delito detectado como éste puta madre si vemos algún delito detectado vamos a hacerlo para bajar el nivel de que me están buscando y ese pedo porque la verdad no no quiero estar lidiando con la pinche policía cada cada misión perdón bueno voy a usar este carro porque es el que nos puede es el menos sospechoso que tenemos verdad no recibimos con las mamás estas pues no para nada esperense que me pago la pinche música no quiero que me quiten él eso es ahora continuamos con la misión principal y esta vez lo voy a dejar en el camino o sea la voy a dejar no voy a cortar esto porque está cerquita y además puede que salga una misión y los delito en con detectados son los primeros que salen siempre en verdad ay wey estoy me echó las luces ah calmado wey creo que por esto me está buscando la chota eh por estas pendejadas chingado me vine mal ah ok que es eso delito detectado genial muy bien vayamos a esta misión que es delito detectado ah está aquí cerquitas vamos a ver qué rollo con esto wey no hay que espantar al pinche delincuente ah me acuerdo de este lugar es donde hicimos esa misión de la otra vez muy bien por aquí tiene que estar el cabrón ese que me estaciono ah donde está de neta wey así en pleno pinche ah no ay wey casi me atropella acá el pinche pendejos tengo que estar atento debe de andar cerca es esto wey me imagino no el puede ser la víctima o el ah cabrón no aquí no es o aquí es por aquí es cerca no ah pinche madre salió ahí de rep pinches culos aquí hay un cashrun no vamos a ver los cashruns como son wow jugar a cashrun ve el tutorial de cashrun aceptar si recoge el rastro de monedas de oro lo que recogerlas lo más rápido posible para llevarte el oro con las monedas especiales ocultas consigues tiempo extra evita las calaveras si las tocas te restaran tiempo oro plata y brotse intenta lograr oro en todos los circuitos de la ciudad ok donde está el primero si si quiero jugar marcando brinquemos aquí ah what the fuck ok uuu ah puta madre tirerách 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 ok uuuuuh no sabe que me puede meter aquí quítate mija pendejita ah 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 Vamos, no agarres esas madres, cabrón, ¿por qué? Ok A ver si no me reconoce alguien de la... Para lo de la policía, porque supuestamente estoy en toda la televisión y esa señora agarró una calaverita Brincamos Y ok, estamos a la otra Es la última Tritit, tirolític, tritit ¿Qué saqué? Completado, ok, salir ¿No agarras dinero ni nada? No, mami Y como son mamones, eh Un pinche carro, Jordi Vale, ya está Solo faltas tú Solo faltas tú Debería agarrar una pinche SUV Y lo me dio Con cuerna de shi Esperen Muy bien, vayamos a la campaña Ay, güey ¿Por qué? Ah, madre Puta madre Chingada, a ver, vamos a ver qué puede aquí Vamos a seguir cambiando la música para que no la detecte YouTube Ay, güey Oh, correle, güey Oh, esperen, aquí estaba ya Aquí es donde estaba la otra vez, ¿no? Con Jordi ¿Quién está aquí entonces? Oh, no, esto está allá, chinga Migas de pan Ahí se los bajo, pues, culos Muy bien, quiero ver algo Quiero ver si ya hice La misión esa Para tener esta pistola Esperen, sí Escondites de banda que agarro con Ah, Nito 10, puta ¿Saben qué? Voy a hacer primero esa, pues Sí voy a hacer primero esta Y luego después me voy a ir a la misión Tiripimba Me entran ganas de meterle una bala en la cabeza Pero puedo hacer algo peor Estos tipos se creen los reyes Pero voy a bajarlo del pedestal Y humillarlo ante los suyos Así verán que puedo llegar hasta todo el mundo ¿Y dónde está mi carro? Me pregunto yo Ahí era Estuve atrás de mí Ahí voy, güey, ahí voy No pitas ni nada, cabrón Vea la ubicación del objetivo Analiza el objetivo Ay, perdón, güey, perdón La neta, no quería, no quería, en serio ¿Estás bien? ¿Estás bien, güey? No, sí está bien Se fue corriendo el güey Yo creo que no le afectó nada Vamos a hackear acá El gordito este A ver, mijo, ¿cuánto tiene en su cuenta? ¡Ah, qué bonito, mijo! Mire, 16 mil Gracias Esto sigue corriendo Inchiloco A ver, a ver Vamos a ver Vamos a entrar por aquí Tiripimba Supongo que sí Pero... Voy a entrar por acá primero Vamos a ver Eh, aquí ya he estado Ya he estado aquí Había una cámara por No puedo brincar Ah, son escalones Muy bien Ay, güey, un pinche sniper Ok, analizar al objetivo Pero primero tengo que encontrar Ok, explotar Hija de su pinche madre Ok, ya entramos aquí ¿Es este güey? No Me imagino que no Ah, está la pinche cámara A ver A ver, espera un poquito Este güey lo podemos matar De volada aquí ¿Está vivo? No seas mamón Ah, no, 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 no No está vivo ¿Entrenador de qué? De gimnasio voluntario Ah, este es el objetivo Bueno, pues ahí está el objetivo Bueno, pues ahí está el objetivo Aquí no hay nada No veo nada Voy a seguir Y culo Saben que voy a ir corriendo Con ese güey Nada de nada Voy a mirar por ahí El sniper Este güey lo va a trampar Primero El culero Va a ver el puto Ok, ahí está Genial ¿Quién ha hecho eso? Nadie, papá Nadie ¿Qué has dicho tú? Vale Vale Bóndate para allá Güey Anda, que se ocupe Otra vez Ah, quedo aquí Ok, perfecto Nada, tío Acércate a ver ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Oh, sí, tío Vamos Oh, genial, tío Ay, ese, tío Vamos a ver ¿Qué es para acá? De este lado Nada ¡Pum! 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 ¡A nos guayamos! ¡A nos guayamos, güey! Es que eso ven ahí Todos Putos ¡Ah, cola! Si ya tengo tiempo De sacar mi feria, vato ¿Cómo saqué? Dieciséis mil Dieciséis mil Vámonos, papá ¡Eh, güey! ¡Mete la pistola, cabrón! Por sí Están atrás de ti Todos Ok Uh, nuevo punto de habilidad Siempre me dan muchos Es todo, papá Vamos a ver ¿Qué pedo puedo sacar aquí? Eh ¡Ah! Esto es lo que iba a hacer Muy bien Lo tengo Y ahora Nos vamos A la misión principal Ahí va a sacar el sniper Y acá Empezar de mamón Pero no, no Mejor no Ay, chiquillo Véngase Meh No tienes nada, güey Necesito esas madres Para que las pinche señales Pues ahí sigo tirando Ajá ¿Tú también? Tira Trece mil No mames Estoy sacando un chingo de dinero No 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 Migas de pan Vayamos A la misión principal Ahora sí Para ver qué Qué rollo Esto es la adicción NVMZ Alguien se ha metido en mi móvil No, no, no No quiero hacer eso Hagamos esto primero Migas de pan Con cuidado Si de algo estoy seguro Es de que Damien prepara algo Tiene otros planes Vale Ahora necesito ese maletín Con maletín El jefe quiere que te explique Lo importante que es esto No llevas solo un maletín De nombres e invitaciones Llevas el futuro De nuestro negocio Verificaciones de antecedentes Indiscrecciones Tendencia Todo lo que Quint Necesita para solicitar A sus invitados ¿Entiendes? Ahora lleva el puto maletín Como si Oro macizo Oro macizo Me caga las pinches Vuelve a seguir a la gente Sin que me vea No vio ¿Qué? ¿Qué wey? Ah Eso no está Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves el maletín? Si Si Se mueve Espera No me lo puedo creer ¿Qué? La gente de Quint Lleva algún rollo De viejos gánsteres ¿Cambio de maletines? ¿En serio? ¿Eso funciona alguna vez? Nunca había visto uno ¿Por qué hacen esto? ¿Engañarán al CTOS? Cualquiera que vigile Por un monitor Vería todos los cambios Intentan confundir Al software de detección Interesante Ok Estoy viendo el mapa Para ver a quien puedo Unos coños del lado Imagina No quiero escuchar eso Muy bien Ese güey está volteando Para aquel lado ¿No habrá cámaras? Mejor Las cámaras Están más rápidas ¿No? Están más seguros Bueno pues aquí no No está yendo A ningún lado el güey Uh ¿Cuánto bancarían? No Y luego se la va a dar A ese güey Ah Se va a ir en el pinche bote No seas mamón No hay otro bote por aquí Para mí Me imagino que lo tengo que seguir ¿No? Tienen el maletín En un barco Por el río Tengo aquí una moto Voy a seguirlo A lo mejor puedo ver A dónde van Dame un segundo ¿Qué tenemos cerca? Yo diría que va a ser Un viaje corto Un paquete Para otra recogida Vale No No Espera Hay un puerto antiguo Puta madre Tiene que ser eso Dice que ha estado Cerrado al público Desde los 80 ¿Dónde está la pinche moto Güey? Ah Ok Si aquí hay una Vamos ¡Fuck! ¡Chingado! ¿Dónde está la pinche moto? Esa era la moto ¿No? Vamos a adelantar Pues sí ¿Cuál pinche moto? Dijo que tenía una moto Ah Aquí está la moto Tienen el maletín En un barco Por el río Tengo aquí una moto Voy a seguirlo A lo mejor puedo ver A dónde van Dame un segundo ¿Qué tenemos cerca? ¡Auch! A ver si cae la pinche moto No se das mago Ah Se pasaron de verga Dice que ha estado cerrado Al público Desde los 80 ¿Esa era mi moto? Chingada madre, hombre Ok, vámonos para acá, para acá, para acá Ok, ahí está Con permiso, perdón, perdón 300 metros, fuck No creo poder alcanzarla No, ya no la alcancé Qué pedo, güey, no mames Es tu culpa, pinche marrano Se pasan de vergas aquí Pero resulta el más sospechoso Un moto Órale Lo bueno que nos dejaron aquí una moto Te han visto, no mames Pues qué chingos quieren que haga, culeros Están cagando a la verga Andale, güey, ya Vámonos en la pinche moto Mira Mira, no mames Pues qué chingos quieren que haga Y si me voy para allá, para el otro bote Tienen el maletín en un barco por el río Tengo aquí una moto Voy a seguirlo A lo mejor puedo ver a dónde van Dame un segundo ¿Qué tenemos cerca? Yo diría que va a ser un viaje corto Un paquete para otra recogida Vale No No Espera Hay un puerto antiguo Lo compró Lucky Queen en 1967 Tiene que ser eso Dice que ha estado cerrado al público desde los 80 Desde los qué? Ay, güey No le choco Perfecto Ah, sí está mejor No es la pinche moto ahí Chocando Partiéndonos la madre en el pinche En el puente En el techo Vamos a ver a dónde nos dirige este güey ¿Y la moto? Vamos a ver a dónde andar por ahí En la moto A madres, güey A madres Entonces yo me pregunto qué tan lejos podría ir hasta allá También pensé que Chicago era O sea que no estaba cerca del Del océano No sé Ahí voy, ya lo estamos perdiendo Ok, ahí está Se está estacionando Sí ¿Qué fue lo que hice? Órale, ya bueno, ya vi dónde entraron Ok Hay un chingo de güeyes aquí Más que se ve no me puede ver Ok, ahí estamos ¿Qué pedo? Oh, si es el pinche Vamos, vamos Ok, genial, muy bien Que no se me escape el güey Ese güey me puede ver Genial, área restringida Espérate Ok, muy bien Ok, ya tengo ese güey Usar Oh, es todo Ah, es todo Ok Ok Sigamos Continuemos Estamos ahí Sobre todo en el mapa Se supone Que hay un güey Acá enfrente Ups Ok 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 Si ese güey sí lo puedo matar Genial Muy bien Muy bien Ahí viene el otro güey Por ahí Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Pero está volteando para allá Vayamos Ok Ok Porque estoy pinche Hablando quedito No mames No, saben que quiero mejor Liquidar estos güeyes Primero Porque Ups ¿Dónde está el otro güey? Oh, mira Es un Soldadito Sale aquí En el cachetito Aquí en la nuca O en el cachetito Sin el cachetito Pum Para los tiburones Ahora sí Escapa del puerto deportivo Espero que no me Manden un chingo De güeyes Que me van cabronar Putos Envío Envío la lista De invitados Del maletín Sea lo que sea Esa subasta El club No se arriesgará Habrá mucha seguridad Vale Pues hay que buscar Una identidad adecuada No un habitual Alguien de fuera del país Un tipo a quien no reconozcan Vale A ver ¿Puedes hacerte Pasar por el señor Pang? Me parece que no ¿Algún europeo? Nicholas Christine 32 años Americano expatriado Lleva 12 años Sin volver Este es el bueno Oh, Dios mío Ponen sus preferencias Este hombre es un enfermo Y está forrado Lo echarán de menos ¿Y si lo echarán de menos? Clara Si asumo su identidad No puedo tenerlo Por ahí suelto O me pillarán No puedo dejarlo con vida Oh Supongo que no Mi hermana ha desaparecido Clara Voy a recuperarla Escucha Si esto es demasiado Puedes dejarlo Lo entenderé No Está bien Nadie va a echar de menos A este cerdo Buena elección Se supone que va a recoger Su coche En un concesionario De acuerdo Lo veré allí Genial Lo hicimos Uh, música Es todo Uh, cuenta bancaria Por aquí Uno Algunos de ustedes Tienen cuenta bancaria Tu No clave del sistema Ok Nuevo punto de habilidad Otro Ah Oh, miren Puedo agarrar de estos ¿Qué es este? Es de explosivo improvisado Que detona cuando detecta movimiento Que detona cuando detecta movimiento A ver, espérense que es el otro Este de aquí Escáner de un uso que detecta E identifica enemigos no jugadores Ah, cabrón ¿Esto qué es? Todo terreno Las rodas tienen menos probabilidad de reventar ¿Qué es esto? Píldora La recuperación Eh, aquí ¿Qué es esto? Aumenta la cantidad de explosivos que llevas Genial En gran medida Los daños sufridos por explosiones ¿Y este qué es? Mejor la velocidad De recarga de todas las armas Oh, aún más ¿Qué es esto? Eh, voy a agarrar esta El concesionario está en Mad Mile Voy a tener que hackear primero el centro de control Operador de Bloom He encontrado a uno Por favor, repita Alaba, operador de Bloom ¿Cuál es su estado? Qué bueno que tenía esa madre Porque si no hubiéramos Estaba en problemas con la chota Una pinche policía Hubo otro Este me va a dar un carro Escafati GT Veamos Me pregunto ¿Dónde estaba ese? Escafati Ahí era ese ¿Cómo se llamaba? Escafati GT No, tampoco aquí Pesados Los dos mucho Potentes Magnate Vespeed Chemi Ahí, ahí En veloces Uh Es como un Lamborghini Este se ve chingón Pero vamos a Bueno, pues Sí, vamos a comprarlo Acá como que ya tenemos mucho dinero Lo vamos a comprar Pero en el siguiente episodio Nos vemos en el siguiente episodio De Watch Dogs Por favor, no se olviden de suscribirse Si son nuevos al canal Dejarme un like Y un comento De como están viendo este walkthrough gameplay Let's play De Watch Dogs Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!